El archivo de la Universidad de Venezuela cuenta con una importante colección, como es la colección de cine y sonido. En esta colección contamos con el archivo musical, que alberga partituras que datan del siglo XVIII hasta el siglo XIX. Aquí por ejemplo tenemos la partitura más antigua de la nación, que es la Misa de Dispuntos de Cardo Guesi. También tenemos, por ejemplo, el primer proyecto para crear una Escuela de Música de la Nación. Tenemos todas las obras de José Ángel Lama, de las que podríamos nombrar el Popolemeno, la Misa del Rey, que las podemos ver acá. También tenemos todas las canciones patrióticas y tenemos todos los manuscritos con los que se ha editado. La canción patriótica Gloria al Bravo Pueblo, que es un artículo nacional. Además que tenemos más de 30.000 partituras con títulos de todas las canciones. Además, contamos con una colección de discos en venir, discos en CD también, con música folclórica, popular, académica, de compositores venezolanos e internacionales. Además de eso, contamos con una importante colección de rollos de pianola con las grabaciones de nuestra pianista y compositor Teresa Carreño. Otra de las colecciones que alberga la colección de cine y sonido es el Archivo de la Palabra. En el Archivo de la Palabra conseguimos entrevistas a locuciones de los importantes presidentes de la Nación, como Carlos Montes Pérez, Rafael Caldera, Jairo Simpsi, Romulo Betancourt. Tenemos también los programas de la Radio Nacional de Venezuela. Tenemos entrevistas a cultores. Tenemos las grabaciones de Luis Laffer. Además, cuenta con un proyecto que tiene alrededor de nueve años que se llama Memorias del Tiempo, en donde se han entrevistado a importantes cultores de la Nación relacionados con el cine, la televisión, la radio, el teatro, la música, las artes plásticas, el deporte. Este proyecto lo lleva a cabo Henry Rueda, el periodista Miguel Armando García. Lo podemos conseguir en YouTube. Y lo pueden conseguir aquí, por supuesto, en la colección de cine y sonido, en formato de televisión. También tenemos la colección de videos con programas de índole educativo, científico, de opinión. Tenemos las primeras noticias del siglo XX de Bolívar Fields y Tuna Fields. Y tenemos una importante colección de cine venezolano e internacional, que datan desde las primeras obras de Amables Cordero. El Archivo Visual de Venezuela cuenta con una importante colección cinematográfica, donde alberga toda la obra cinematográfica venezolana de su pionero con Amables Cordero. También una colección de cine y ingenista. Tenemos todas las grabaciones de los primeros programas de televisión del Canal 5 y del Canal 8. Tenemos todas las grabaciones originales de Bolívar Fields y Tuna Fields. Y toda esta colección la tenemos en los formatos de 8, 16 y 35 milímetros.